¿Por qué me haces llorar? Y se jura de mí Si sabes tú muy bien Y yo no sé si Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que se mantuvo que hoy tomé Y que hoy me emborraché ¿Por qué me haces llorar? Y se jura de mí Si sabes tú muy bien Y yo no sé si Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que se mantuvo que hoy tomé Y que hoy me emborraché ¿Por qué me haces llorar? ¡La negra! ¡Oye, no le pegue a la negra! ¡No! ¡No le pegue a la negra! ¡Esa negra se le respeta! ¡No le pegue a la negra! ¡Y aún se escucha, se escucha en la verga! ¡No le pegue a la negra! ¡No, no, no, no! ¡No le pegue a mi negra! ¡No le pegue a la negra! ¡No le pegue a la negra! ¡No le pegue a la negra! El negro está rabioso, quiere estar ya conmigo y decírselo Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Vamos a la cama, a dormir de siesta, yo negro también, acaricienta Pronto me levanto, yo que no soy conga, yo negro también, de risa levanta Desde que atendido, es un empresario, que le hiciste negro, amigo abogado Llamelo a papá, llame de mi sueño, porque yo no sé lo que quiere el negro No hay, no hay, no hay, no hay, quisiera tomar cerveza No hay, no hay, no hay, no hay, porque mi corazón está llorando Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está sufriendo Paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta sin vergüenza De la cerveza, de la gaseosa helada De la cerveza, de la gaseosa helada ¿Qué color dice? Paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta sin vergüenza De la cerveza, de la gaseosa helada De la cerveza, de la gaseosa helada ¡Tarán!